La ministra de Energía encargada, Inés Manzano, prometió que para inicios de diciembre habrán menos o incluso cero apagones en Ecuador. Soy Osman y te cuento sobre este y otros temas en un rapidito con Extra. Pero antes, déjame contarte una buena noticia. Volvió, volvió el bingo millonario virtual de Cruz Azul. Gana hasta $25,000 en efectivo canjeando una tabla por tus compras desde $15 en marcas participantes. ¡Súmalas y prepárate para gritar bingo con Cruz Azul! Luego de anunciar que los cortes de luz en Ecuador pasarían de 8 a 14 horas diarias, la ministra Inés Manzano prometió que para inicios de diciembre Ecuador tendrá menos apagones o cero apagones. Además, señaló que están trabajando para alcanzar este objetivo. En otras noticias, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado a la comunidad latinoamericana para que se una en apoyo a Ecuador. En un mensaje a través de la red social X, el mandatario subrayó la importancia de la colaboración regional para enfrentar la crisis climática y energética. Revisa este y otros temas en Extra.es.